Dios, tierra, tan promiso estaba el cielo que hasta los patos estaban esperando agua de arriba a pesar de tener bastante de sobra debajo en el lago. ¡Va a llover! dijeron los menos observadores y la lluvia se dejó caer sobre techos y cementeras y grillamó entonces a todos los animales ¡Vengan! ¡Vengan! Esto es una gran oportunidad para estudiar la lluvia en su aspecto más mojado. La gota de agua que el cielo sube como regalo para la flor El vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube del amor La gotita sube, va, va, va y sube a los copas de la canción Allá en la fuente había mucho ritmo, se hacía gargón, se hacía chiquito Allá en la fuente había mucho ritmo, se hacía gargón, se hacía chiquito Estaba de marmón, pobre chorrito tenía calor Estaba de marmón, pobre chorrito tenía calor Y el chorrito tenía calor Y el chorrito malhumorado de la fuente ¡Sumía! ¡Bajaba! ¡Sumía! ¡Bajaba! Y a todos los animales los salpicaba En el paisaje siempre elevado atorucado sobre el volcán Hay millones de gotitas convertidas en cristal En el invierno la nieve crece En el verano la funda el sol La gotita sube, va, 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 va y sube Al compás de la canción Alba la hormiga con sus paraguas Y recondiéndose las en agua Alba la hormiga con sus paraguas Y recondiéndose las en agua Porque el chorrito la calcicó Eso se apita en el escritor Que el cuerpo se en網 Porque el culito la calcicó Y su saliva se destitó ¡Gracias!